¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Sobre lo que te pregunté, que me comentaste y después mandaste el video sobre el tema de hígado vaso, cambio teórico. Sí. Supongo que práctico también. El video que vi, vos decías, aparte de lo que dijiste en clase, decías que como no sos ortodoxo que manejás los dos conocimientos del tradicional y este que es un cambio. Bueno, es así nomás. No ortodoxo y chao. Bueno, pasa que yo creo que es un desafío también, otro más, ¿no? Nos requiere una mentalidad cuántica. No es A o B, es A y B al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿La luz es corpúsculo o es onda? Decime, definime. No, no, es las dos cosas. La física newtoniana era más fácil para lo que nosotros percibimos con nuestro sentido, es el mundo perceptible, ¿verdad? Bueno, esto es más confuso y en realidad es como una convención. Lo que teníamos como convención aceptado y todos los que tenemos medicina china también nos apegamos a ese conocimiento, ¿verdad? Y no lo queremos soltar. La idea es que está bueno, como cuando uno hace Tai Chi, a veces pasa, que yo me acuerdo cuando empecé Tai Chi hace muchos años, el maestro chino, bueno, nos enseñaba una posición, ¿no? Y al año hacía distinta la mano. Yo decía, pero ¿cómo? ¿No estás convencido? Todavía no estás seguro cómo es. O después otro maestro chino. Y bueno, ¿y qué hacen ahí? Y están queriendo romper tu automatismo. La cabeza siempre tiende a automatizarse. Vos las primeras veces que aprendés una forma de Tai Chi, estás muy concentrado, muy presente ahí en cada gesto y tu mente está acá, estás aquí ahora. Ya cuando lo aprendiste, estás haciendo este, uy, lo tengo que llamar a Carlitos que al final nos quedamos y cuando nos juntamos, ya está, la cabeza se fue de viaje. Si me lo modifican, otra vez tengo que estar presente porque donde pienso en Carlitos me equivoqué, me olvidé de esto nuevo que había que ponerle, ¿no? Y lo hace el maestro Matsun Kuen, lo hacía, lo hace el maestro Yan Jun Ming. Además de que están explorando que no es letra muerta, es un conocimiento vivo, mientras ellos están vivos lo van modificando, también es un desafío a que uno no se apegue, ¿no? No digo que Pan Jemin lo haga por eso. Lo que dice Pan Jemin, y yo repito, y dicen sus discípulos, es que hubo un error, una transcripción, el maestro Chen dice que hace 400 años, Wei no especifica tiempo, pero por supuesto dice lo mismo, y hubo un error dentro de China mismo, y que ese error perduró, quedó. En algún texto, en vez de decir hígado vaso, pusieron vaso páncreas. Eso dice el doctor Pan. Obviamente que es un referente digno de tener en cuenta, por eso es que yo, cuando hago Chinen, tomo en cuenta esa modalidad. Pero no niego la otra, eso es lo que te digo de la mente cuántica. Admito las dos, ¿no? Pero no por apego a la otra, es porque hay todo un cuerpo de conocimiento grande que sostiene eso, ¿no? Y que además, yo creo que pueden convivir las dos. Porque la extracción del chi puro de los alimentos del estómago, páncreas y vaso yo creo que participan. Pero también es cierto que el parénquima de vaso se parece al de hígado, y que hay una función muy similar, y que uno almacena la sangre, el otro la protege, y bueno, entonces, ahí quizás tiene un doble rol vaso, no sé. Lo que es interesante, desde este punto de vista, es que vaso es el hígado izquierdo, ¿no? Hay una simetría, y páncreas está en el justo medio. Que cuando uno habla de la tierra en el centro, vaso ahí molestado. Páncreas en el centro está perfecto, y tanto así que está pegado detrás del palacio Kunyuan, ¿no? El centro de todos los órganos. El elemento tierra, y que es distante a todas las emociones, y que es distante a todos los tironeos, ¿no? En el justo medio. Es simplemente eso. Entonces, ¿yo qué hago? Claro, cuando me meto en el mundo del chinén, hablo de páncreas como tierra. Cuando hablo de medicina china afuera, es vasopáncreas como la convención anterior. Claro, no me consta cuál es la real. Yo creo que las dos pueden ser reales, ¿se entiende? Por ejemplo, el meridiano, le he preguntado a Wey, bueno, él dice que el meridiano de vaso es el meridiano de páncreas, ¿no? Y vaso, el meridiano de hígado del lado izquierdo sería el meridiano de vaso. Pero esto lo cuento, lo afirmo. Repito lo que dijo el maestro, a los que respeto enormemente, ¿no? ¿Sí? ¿Está? También está. ¿Sí? Muy bien, gracias. No, no. Gracias. Y además te entiendo porque patalíe, lo pasé que yo ya hace años que me he escuchado, no tanto, o sea, hará cuatro años, pero cuatro o cinco. Pero patalíe, ¿cómo? Después que uno, viste, pues, primero la medicina china es romper con apegos al occidental. Entonces ya, entonces, bueno, al final, después de mucha lucha, estableciste un nuevo punto de vista y ahora te lo vuelven a cambiar, pero dejame, bueno. Y ahí está. Es un desafío. Y tengo otra preguntita. Por favor. En el, cuando establecemos el campo de Chi, con los ocho versos. Sí. Todavía no en chino. Me está pasando últimamente que se me genera muchísima saliva en ese momento. ¿En el cantar los ocho versos? Sí. ¿La lengua la tenés en el paladar? ¿La lengua la tenés en el paladar? Sí. La lengua en el paladar estoy reacostumbrada, con el Tai Chi, el Chikún, todo, o sea, que siempre estuve ahí. Pero se me genera un montón de saliva, obviamente que no trago. Al cantarlos, al cantarlos, al cantarlos en castellano, al cantarlos. Al cantarlos mentalmente, porque no lo estoy diciendo en chino. Sí. Y a veces lo hablo, pero a veces lo hago mental, Sol. Sí. Es muy interesante eso. Bueno, una de las, no sé, una respuesta que te puedo dar es que la salivación es una de las pruebas de que está funcionando la rama parasimpática del neurovegetativo. Que uno está en el estado de creación, ¿no? De restauración, de autoexalación. El estado de alarma te seca la boca. Entonces, si hay mucha salivación, estás bien instalada en un estado de serenidad, de centramiento, de calma, ¿no? Eso está bueno. Bueno, y lo que sí recordar, porque la saliva se produce siempre que uno está en un buen estado de chikún, esa saliva es llevarla a mingmen. Es el licor de la longevidad, el agua celeste. Es la expresión pura de riñón, de la energía esencial. Es la expresión física de esa energía esencial, la saliva, ¿no? Entonces, cuando se traga, el líquido va al estómago, pero la esencia uno la lleva voluntariamente de nuevo a riñón, a mingmen. ¿Al punto entre segunda y tercera lumbar, entre los riñones? Sí, acordate de eso, que uno se olvida, ¿eh? Sostener el perineo levemente y tragar la saliva y mandar la riñón cuesta acordarse. Bueno, gracias. No, por favor. Pero es buena señal, ¿eh? Salivar mucho, es buena señal. Sí. Bueno. Bueno, gracias. No, por favor. El mérito del doctor Pan, que realmente son efectivos los ocho versos, nos pone en un estado muy de centramiento y de serenidad. Y una serenidad que es totalmente fértil, ¿no? Ahí es donde se optimizan todas las funciones. Es el Uchi, el vacío, donde todo, es la semilla de todo. Dejo de ser un vacío ni lista, una nada. Es la nada que contiene la totalidad. Pero en un estado sereno. Bueno. Escucho. ¿Quién más? Mantaxia llama la saliva en el íxer de la vida. Sí, el íxer de la vida, licor de la longevidad, agua celeste, el vino, el esencial. Tiene muchos nombres que no sé cómo se llaman en chino. Son traducciones de nombres chinos, ¿no? Sería como una pequeña actuación de la emoción, dice Gabriela. Estoy diciendo a los que preguntan por chat. Sí, hay una pequeña actuación. Pero la estoy sintiendo. Un ejemplo que yo a veces doy es cuando uno se enoja con un chico. Uno se enoja. Y al mismo tiempo, si el chico es chico, bueno, se muestra más enojado de lo que realmente por dentro está. A veces hasta hay momentos que uno está enojado y algo le da risa. Pero uno va a reírse porque le está dando la señal de que es lo que hizo divertido. Y queremos que nos lo haga de nuevo. Entonces estamos enojados, pero no es un enojo. No me involucro, no me ciega la enoja. Me observo enojado. Eso es, ¿no? No es actuar totalmente porque si no, no muevo la energía. Supongo yo, no hice teatro apenas, así, algunas cositas, pero no estudié teatro. Supongo que debe haber algo así porque hay que sentirlo. Y obviamente no vuelvo a ser esquizofrénico, pero si no se siente, no se transmite afuera. Entonces debe ser algo así de jugar con la emoción, conocerla, pero no identificarse, no ser la emoción. Al mismo tiempo un actor tiene siempre su testigo presente. Por eso puede recordar el libreto y al mismo tiempo uno lo ve y está totalmente enojado, ¿no? Por ahí puede ser, sí. Después, acá dice Claudia, se habla de los surcos de las emociones que dejan en nuestro cerebro y que ante cada situación vamos por ellos. El surco es siempre el mismo. Miedo, abandono, alegría, actuar, emoción que experimentamos con anterioridad. Sí, esos hábitos, ¿no? Lo interesante es que los hábitos por ahí tienen décadas de establecerse. Como el caminito en el pasto, en el jardín que hizo un perro, ¿vieron que va por el mismo lugar siempre? Y ahí no crece el pasto ni a palo. Bueno, la cuestión es que no va a ser así el romper el hábito, pero tampoco requiere la misma cantidad de tiempo. En muchísimo menos tiempo se puede lograr modificar un hábito. Lo que requiere es la conciencia despierta, la conciencia del testigo, ver que uno está respondiendo en forma automática y modificarlo. Yo hace 40 años que ando con los hombros así y nunca me di cuenta. Tengo una piedra ahí. Voy a una clase de Taichi y me dicen, baja los hombros, ¿cómo se puede? Bueno, entonces ahí me explican que uno responde al estrés con esto, pero es un gesto. Y entonces en dos o tres clases lo asimilo eso. Voy a volver a hacer esto, pero me doy cuenta. Entonces las mismas situaciones me van a provocar esta reacción, pero me doy cuenta y lo bajo. Conclusión, lo que antes eran 10 horas del día, ahora son 10 minutos. El tiempo que subo y bajo. Obviamente que eso va a ser un cambio drástico. Voy a estar mucho mejor, mucho menos cansado, menos dolorido, más lúcido, de mejor humor, menos irritable. Me voy a concentrar mejor. Todo va mejor. Porque me doy cuenta de esto y no estoy todo el día así. Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es el testigo interno que me enojo. Siempre reacciona igual. Siempre reacciona igual. Y por ahí después digo, pero en el momento... Bueno, pará, si me doy cuenta y ya lo descubrí. Ahora en el momento me doy cuenta, quiero cambiar y tengo las herramientas. Ese sería cambiar el surquito, dejar de ir por el mismo surco siempre. Bueno, a ver, ¿quién más quiere decir algo?